Políticamente, la aprobación del Código Penal sin las tres causales es una derrota al PRM, al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Porque los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo son partidos progresistas definidos así en sus propios estatutos. Y por definición, un partido progresista apoya el aborto, apoya la ideología de género y se está derrotando a esos partidos en esta aprobación eventual, que esperamos que así sea, del Código Penal. Pero esos partidos que he mencionado también son miembros signatarios del Foro de Sao Paulo. Están abiertamente comprometidos con el aborto, con la ideología de género, la legalización de la droga, la apertura de nuestras fronteras. Busquen los convenios internacionales de esos partidos. ¿Quiénes son sus aliados internacionales de esos tres partidos? Son los partidos que en sus respectivos países, cuando han sido gobiernos, han legalizado el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Han legalizado el aborto. Han legalizado la droga. Esos son los aliados internacionales del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Porque ideológicamente forman parte de ese club de partidos. ¿Y por qué no han impuesto el Código Penal como el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo quería? Ah, porque esta sociedad dominicana rechaza de manera mayoritaria el aborto, rechaza de manera mayoritaria el matrimonio entre personas de un mismo sexo, rechaza de manera mayoritaria la legalización de las drogas. Y esta ley de la que hablaba, de darle esta acogida a los inmigrantes, no va a pasar. ¿Sabe por qué no va a pasar? Porque también el pueblo dominicano rechaza eso de manera mayoritaria. Pero si se aprueba, como se ha anunciado que se va a aprobar el Código Penal, no es porque el gobierno quiere. No es porque los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo quieren. Es porque no tienen otra salida.